Su nombre es Raquel Chávez Valdés. Se dedica a la venta de comida en un puesto localizado en carretera a México, específicamente a las afueras del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, Durango. Comenta que su permiso ya está en trámite para poder vender con toda tranquilidad. Sin embargo, el nuevo director de este plantel educativo, por medio del guardia de seguridad, les exigió que se retiren del lugar, que ya no vendan más sus productos. Pues mire, de hecho el director nos mandó decir con el guardia, nos mandó decir de aquí de Lita, nos mandó decir que pues teníamos que retirarnos, que porque pues aquí donde estábamos, pues sí, no sé si le incomodaba a él o... pienso yo que a los alumnos no, ¿verdad? Porque pues vienen, de hecho también los maestros vienen a desayunar. La intención aquí es que compren dentro de la escuela, que compren en la cafetería de la escuela, y no aquí en los puestos afueras. Sí, más bien esa es la problemática, que como los alumnos se salen para acá, este, tanto a mi puesto como otro que está más adelantito del señor Manolo, este, pues al parecer, bueno, de hecho habían dicho primero que iba a ser todos los puestos. Sí, 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 todo parejo. Nos iban a retirar todo parejo, ajá. ¿Y ahora nada más a usted? Pues nada más a mí me vino a decir el guardia, porque de hecho ya pregunté yo con los demás comerciantes y pues me dicen que a ellos ya no los han molestado. Y que al parecer este, hay un problema dentro de la cafetería. Nos comentaban unos jovencitos que hay cucarachas, ¿sí es cierto? Sí, sí, al parecer, bueno, no al parecer, sí es, este, está ahí un video donde, donde está grabado, donde hay cucarachas y todo. ¿En la cafetería? En la cafetería, adentro. ¿Y a ti los quieren obligar a comer ahí? Sí, y de hecho los mismos alumnos que vienen me habían comentado que han comprado tortas y con el echado a perder ya el jamón, los frijoles también igual, que ya están pasados. Asimismo, el señor Irán Cerrato, esposo de doña Raquel, manifiesta que es injusto lo que el director está haciendo con ellos. Ya tienen cerca de dos años vendiendo y el anterior director era más consciente. Los apoyaba, pero el nuevo no. Al parecer, es un problema personal, porque solo con ellos está la molestia. Pues, la verdad, no se me hace justo, porque ya tenemos aquí más de, de, pues ya casi los dos años. Y es que anteriormente estaba otro director y con él sí habíamos pedido permiso y sí nos había permitido. Ok. Y el director nuevo tiene poco que, que, que se instaló. Y él desde un principio no nos dijo que nos teníamos que quitar. Al principio que porque iba a pavimentar aquí el estacionamiento y que aquí iba a poner el material. Pero, pues, aquí es, es federal, este pedazo es federal, o sea, no le pertenece a la escuela. Y por eso se nos hace injusto, porque, pues, los estudiantes sí vienen, gracias a Dios, están viniendo más aquí con nosotros. De igual manera, algunos jóvenes estudiantes de esta institución expresaron que no quieren que Raquel se vaya, que no quiten el puesto. La mayoría de los estudiantes comen ahí. Aparte, la plaga de cucarachas en la cafetería de la escuela no les inspira confianza. Este lugar se está generando un problema. Hay posibilidades de que retiren este puesto del lugar. ¿Qué opinión tienes tú? Pues, que no lo quiten, porque, pues, así como mis compañeros, también hay muchos alumnos que, pues, solamente nos gusta comer de aquí, por... ¿De este lugar? Ajá. ¿Qué motivo? Pues, está muy rica la comida y atienden muy bien, sí. ¿Y a la cafetería de acá de la escuela, por qué no? Pues, no está buena la comida y han surgido un problema ahí que, pues, se anda rondando un video. ¿Un video de qué? De... de una cucarachilla. ¿De cucarachas? De cucarachas en la campaña. Sí, pues, de hecho, pues, no la abrieron porque, pues, van a fumigar. Nos mandaron un mensaje por medio del jefe de grupo. Sí. De que iba a estar cerrada la cafetería y, pues, que cada quien se preparara con su lonche, cosas así. Entonces, por ese motivo es importante que los dejen comprar acá en los lugares donde ustedes se sientan a gusto, donde tengan la confianza. Donde... donde queramos comer nosotros porque, pues, no es de a fuerzas, tenemos que comprar de allá. Exactamente. Ya que si lo quitan, pues, si lo quitan, pues, no vamos a comprar de allá de fuerzas, pues, cada quien supongo que va a traer su lonche o va a comprar en los otros lugares que están más adelante. Así es. Pero, pues, no es de a fuerzas comprar en la cafetería. No sé, podría ser por un tema de envidia. Ego, egoísmo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué les dices tú a las autoridades? Pues, es que eso no está bien. La señora ya tiene aquí tiempo trabajando y no se vale que por un tema externo se la quieran quitar. Cabe informar, a través de las redes sociales circulan videos donde se aprecia a los insectos caminar por la cafetería cerca de los aparatos y esto ocasiona un terrible foco de infección. Alumnos del plantel se han manifestado y a través de las redes sociales mencionan su inconformidad. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.